El día de ayer se volvió viral una noticia bastante interesante. Si no te diste cuenta, sonaba mucho que por fin el futbolista más buscado mexicano de todos los tiempos estaría de regreso a la liga mexicana. O bueno, quizás no de regreso, pero que ya por fin jugaría acá después de mucho tiempo de hacerlo querer cambiar de opinión. Hablamos claramente de Carlos Vela. Sin embargo, esto fue aparentemente, o bueno, más bien, esto fue claramente un intento para hacer ver al periodismo deportivo en este país como lo que es. O sea, un chiste mal contado. Y es que la prisa de ganar las interacciones, los likes, los retuits y todo, apresura a que ni siquiera tengas que investigar nada. Solo lees por ahí que alguien dijo algo y de inmediato lo esparces y creas falsas expectativas. Y por ende, las ya tan famosísimas noticias falsas ocurren. Justamente como pasó el día de ayer. Porque Rodolfo Landeros, en un podcast que tiene con unos personajes, dijo lo siguiente. Carlos Vela ya tiene equipo. A chingar, a ver. Carlos Vela ya tiene equipo. Y para sorpresa va a México. No es Chivas, no es Cruz Azul, es Monterrey. Monterrey. ¿Neta? Monterrey. Carlos Vela a Monterrey nos está dando la primicia Lord, ¿sí? Él estaba de vacaciones porque es agente libre, él estaba pues tratando de arreglarse con el AFC y no habían llegado a un acuerdo. Me parece que el tema era el que le querían ofrecer un año, él quería dos. Y pues ahorita el tema es que ya se va para Monterrey, ¿no? Pepito, y pon una exclusiva de Lord Landeros, ¿no? De Mother Soccer, por favor. Y de paso, que se hagan útiles, ¿no? Fede, ahí le pones hasta abajo. Happy April Fool's Day. ¡Aquí, chumas, f*****s! ¡Woo! Bueno, pues realmente sorprende que la noticia llegara tan lejos, o sea, ahí mismo dice que es una broma, pero la gente que lo divulgó ni siquiera se esperó a terminar de ver el corto video, y así evitar quedar como idiotas. Pero como eso es un deporte nacional, pues ahí tienes a muchos cayendo como moscas, justamente para ser llamados como los primeros, pero pues muchas veces les pasa lo contrario. Y es así como también el periodismo deportivo sufre de una gran crisis. No tenemos periodistas deportivos reales, solo tenemos aporristas, personajes que se visten con bufanda para hablar bien del equipo que les gusta o del cual les genera más fama. En ellos existe cero parcialidad y eso hace que tengan ese efecto falso de relevancia. Solo hablan mal de la América, hablan mal de las chivas y de los demás para hacerse notar. Y no tanto por tener una opinión objetiva y real de lo que esté pasando. Desde hace cuanto no vemos una investigación real, una que de verdad dictamine lo mal que hace el no descenso, la multipropiedad, y así con muchos otros males que como quedan flojera o no sé por qué no se pueden brincar esa línea de investigación, pero no lo hacen. Mejor hablan a la ligera y adiós. Nota fácil y sencilla. Entonces si el fútbol nacional es una basura y una burla, el periodismo, como siempre lo he dicho, no se queda para nada atrás. Es más, creo que va incluso por detrás. Recordemos esa joya donde Feitelson se tragó una fake news del tamaño del planeta y la dijo en pleno programa en vivo de Fútbol Picante. El colega periodista David Medrano, que trabaja para TV Azteca, dice César Montes fue a buscar a McKinney al vestidor y se agarraron a golpes frente al secretario general de la CONCACAF, que estaba presente. Se espera una sanción para las dos federaciones. Y agrega también David Medrano que César Montes se encuentra herido en estos momentos. Hacemos una pausa y regresamos. Así de mal andamos y así de mal lo aceptamos. Bien dijo Ricardo Peláez que la culpa no es solo de Lozano, no solo de los futbolistas ni de los dueños. La culpa es de todos. No me puedes decir que no. Todos dicen, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro. Estás equivocado. Yo he dicho aquí, yo lo he dicho y lo repito, que todos los que estamos aquí y en todas las mesas deportivas somos culpables. Javier también es culpable. Los comentaristas, los jugadores, los directivos, los entrenadores, los árbitros, todos somos culpables de que no hemos podido trascender. Pero lo que digo yo, Ricardo, es que no lo aceptan. O sea, la gran mayoría dicen, yo lo que hago está bien. No has escuchado eso. No, no, la culpa es que no está atacando. Dice el Tuca. Y Gómez Junco me dijo lo mismo. Roberto Gómez Junco me dijo lo mismo. Oye, pero tú tienes título, o sea, tienes título. Yo creo que puede haber. ¿Has aportado algo tú como comentarista tantos años para que México mejore? Pero mis comentarios y mis opiniones no tienen nada que ver, no inciden en absoluto con lo que él hace con los jugadores. Y por supuesto que es verdad. Pero pues, ahí se los dejo señores. ¿Qué tal con este temita? Claramente, nada nuevo. Solo más pruebas de que estamos todos jodidos. Como siempre, muchas gracias por verlo. Comenta lo que opinas al respecto y yo te veo en el siguiente. Es totalmente falso que Carlos Vela vendría a jugar a los rayados del Monterrey. El interés es del jugador y de su representante por traerlo a rayados. Han insistido incluso en repetidas ocasiones por establecer algún tipo de negociación con el club de fútbol Monterrey. Pero les puedo asegurar de manera categórica que no hay absolutamente nada. Y por el momento, no existe ni negociación, ni interés, ni posibilidad de parte de rayados de hacerse de los servicios de Carlos Vela. Así de contundente, así de claro es el tema. Rayados no está interesado en Carlos Vela. Gracias por ver el video. ¡Gracias!